Por favor. Bueno, bueno, bueno. Hombre, que queríamos conocerte, queríamos saber cómo funcionaba todo esto, ¿eh? Estoy nerviosito, nerviosito, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. No, hombre, no, porque tú que actúas tanto y que vas a tantos saraos. Sí, pero es que yo a vosotros los tengo muy vistos, muy leídos, muy escuchados, entonces es... Somos ya como de la familia, ¿no? Como uno de los miembros. Tu voz es completamente familiar. Familiar, sí. Bueno, porque habrá que aclarar de entrada, mucha gente lo sabe, que este señor nació en Badalona. Este hombre es de Badalona. ¿Lo sabían ustedes? Sí. ¿Esto da rabia o qué pasa aquí? A ver. No sé, a mí me gusta mucho cuando... Yo vivo en Estados Unidos y me gusta mucho aclarar que nací en Badalona. Me gusta decirlo. Lo que pasa es que colaboro con tanta gente, normalmente latinos, que al final nadie sabe en qué momento estoy cantando yo, en qué momento estoy... Al final no saben si eres puertorriqueño, si eres dominicano y qué cosa. Sí, porque cogiste como un acento, ¿no? Sí. Ya lo llevo conmigo, ya lo llevo conmigo. Viajo muchísimo, vivo en Miami, me relaciono con amigos que son latinos. Mi esposa es dominicana, mis hijos son orgullosamente nacidos en Barcelona, pero también con doble nacionalidad. Es como un microclima que tengo yo aquí en Sabadell. Bueno, 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 pues eso está bien. Hay mucha gente que cree que efectivamente es de origen latinoamericano, es de Badalona, pero la marca sí. Este concepto de electrolatino, ¿no? ¿Eso qué es para alguien que no lo conozca? Pues eso en realidad nació como música electrónica, música de baile, cantada en castellano. Y empezaron a denominarlo así, electrolatino, y me gustó muchísimo y lo banderé. Lo banderé. Sí, sí. Lo abanderé. Lo abanderé. Y lo abanderé. O sea, me gustó mucho poder llevar esa bandera al mundo. Y más un término que siempre me preguntan que cómo puede ser que electrolatino venga de Barcelona, ¿no? Es extraño. No sé, a la gente le gustó, a mí me encantó poder ir con ellos de la mano con ese término. Ya, bueno, Barcelona, uno de los puntos de interés turístico más importantes del mundo. Lo digo porque por aquí pasan millones de personas cada año. Algo nos quedará, ¿no? De influencia, de... Sí, tenemos la suerte en muchos otros sitios en España, pero en Barcelona tenemos la suerte de ser una ciudad súper cosmopolita. Sí. Y recibimos muy bien a la gente y nos integramos muy bien. Y al final resultan estas mezclas, ¿no? ¿Echas de menos la tierra en ese Miami muy exigente, me imagino, ¿no? No te lo crees. No te lo pueden imaginar. Sí. Es increíble, es increíble. Es todo demasiado ordenado allí y de la gente es muy rara. A mí me gusta el bullicio y llegar aquí con un euro y hacer así la barra de la mesa del bar y pedir un café. Ahí es como hacer colas en los Starbucks, es todo rarísimo. Sí, ¿eh? Es cierto que el mundo anglosajón, me gusta que coincidamos con eso, nos genera una cierta admiración porque vamos allí y sobre todo los que estáis trabajando y dices, hombre, aquí hay medios, ¿no? Hay circuitos profesionales, pero luego ese orden, ese orden anglosajón, ese excuse me, ese sorry. No, uy, son súper educados, es súper verdad. Pero extremadamente, es cansino. Puede llegar a ser cansino, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a publicidad y volvemos en un momento, hay que seguir hablando de esto. En la sexta, venga, Sara. Es madrugada en directo en la sexta, aprovechando esta tranquilidad y este buen clima que nos hemos inventado aquí en esta cadena para recibir a gente que nos interesa saber qué está pasando y cómo se explican algunos fenómenos. Bueno, el que nos ocupa hoy es el de Juan Magal, ¿no? Que ha conseguido, por cierto, disco de platino digital en la lista de streaming de España con Mal de Amores. Tengo otros datos por aquí que me lo van a pasar. Dos Latin Awards y uno de esos que te dejan así, ¿cómo es el de descargas? Espera, que lo voy a decir bien, ¿eh? 28 millones de visitas en YouTube Mal de Amores. Bueno. A ver. A ver. ¿Qué está pasando, Juan? Está pasando que la gente joven está acudiendo a Internet, a las redes sociales, a YouTube, a Twitter, todo eso. Es raro decir Twitter, acostumbrado a decir Twitter allí. Sí. Y pues eso es una buena plataforma para toda la gente, ¿no? Pueden salir gente con muchísimo talento y ya se a conocer. Para los que tenemos ya una cierta edad, como un servidor, que siempre está todavía con el código de la venta tradicional, ¿no? Donde se libra una batalla muy potente es el Internet, en YouTube, ¿no? ¿No? Fenómenos, no digo el tuyo, sino otros incluso, que puede que no trasciendan a otras plataformas, pero que arrasan en otros lados, ¿no? Sí, igual. Hay gente que tiene su negocio establecido solo pasándose en Internet. Sí, exacto. Y ya, ellos trabajan y le da para vivir y yo me siento feliz por ellos. Hay gente que no tiene la posibilidad de llegar a medios y pues si hay talento, hay talento. Sí. Hay una foto que hemos localizado hoy, que es la siguiente, que yo creo que ilustra muy bien la vivencia personal de Juan, ¿no? Ahí está Juan. No sé dónde es eso. En Miami. En Miami, ¿eh? Preciosa foto donde se ve la muchedumbre, ¿no? Y tú ahí como diciendo, bueno, yo a lo mío, ¿no? Yo a lo mío. Ok. La verdad que es raro tocar en Miami, te digo la verdad, porque el público norteamericano es bastante más serio que nosotros. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, que se prendan, que empiecen a bailar es difícil y lo estamos consiguiendo poco a poco. Pero que están como valorando y tal, no se sueltan tanto. Sí, no, no, es que a nosotros nos gustan mucho las fiestas y los norteamericanos son un poco más serios, pero no, no, al final se están, con tanto mestizaje, tanta mezcla latina, al final se están revolucionando. Bueno, bueno, en fin, yo no sé, te gusta mucho trabajar, pero también te intentas cuidar un poco. Hay una foto que has colgado hoy en las redes, que es esta, te vemos a ti a punto o volviendo, volviendo o corriendo. Eso era que me compré unas zapatillas y como está de moda ahora todo el mundo está haciendo selfies. Esa es la palabra de moda. Sí, selfies. A mí no me gustan mucho esas palabras, es como selfies. Y era un poco la risa de hacer una selfie de quinceañero con 35 años que tengo. Bueno, bueno, habrá que hacer algo de deporte, ¿no? Intentar quitar tanta tensión y tanta presión, ¿no? ¿Te va bien? Sí, trato de correr por las mañanas. Tengo la selfie en un residencial súper tranquilo donde no hay ni Cristo. Insisto que los norteamericanos son raros. Y corro por ahí solo y últimamente menos por una movida que tengo en la rodilla. Sí. Pero nada bien, te estresa. Muy bien, muy bien. Lo último que has hecho en este sentido, has producido, estás colaborando con muchos. Has colaborado con Enrique Iglesias, ¿no? Lo último. Sí. ¿Te llegan muchas propuestas? Sí, afortunadamente sí. La verdad que sí. Pero me hace mucha ilusión cuando son artistas que están triunfando tanto y que no necesitan en realidad colaborar con un tipo que hace vetro latino. Y de repente, no sé, me ayuda mucho ver que hay gente todavía que con talento quiere ayudar a otras personas. Bien, ¿eh? Bueno, y por cierto, aparte de los discos, mezclas y todo lo que contamos, DJ también ha compuesto el tema de apoyo a la selección española de fútbol para Mundial de Brasil. Bandera al viento. Es este. Mira. La bandera al viento. Bueno, yo no quisiera meter presión, pero te han encargado el tema en el año más difícil de la selección española. Lo tienen muy difícil, o sea, conseguir un cuarto título consecutivo. ¿Qué va a pasar aquí, Juan? Lo que pasa es que lo han hecho tan bien que ahora, bueno, yo creo que van a mantenerse. Hay grandes atletas ahí dentro. ¿Sí? Van a trabajar bien. Yo no soy muy futbolero, en realidad. No soy muy futbolero. Sí me gusta verlo, pero no. Ya. Pero sí reconozco, porque se ve a leguas que son grandes atletas y van a hacer un trabajo brutal. Bueno, no eres futbolero, pero habiendo hecho la canción de la selección, hombre, si te invitaran al Mundial de Brasil, igual sería un esfuerzo, ¿no? Sería un esfuerzo, sin duda. Bueno, ¿qué te espera para que nos hagamos una idea en los próximos meses? Pues vuelvo a Estados Unidos y a trabajar en México. Bueno, todo Centroamérica, Suramérica. Voy para Canadá. Mucho trabajo. Sí, sí. El trabajo es más trabajo. Vamos haciendo conciertos y a la vez que hacemos los eventos promocionamos en cada ciudad. Curro. Pues oye, que te vaya muy bien. No sé si te quita el sueño, ¿no? El reconocimiento en casa o no. Eso como ya está superado, ¿no? ¿O qué? Sí, no sé, no. Me da un poco igual eso. Vivimos en un mundo global y sí me gusta tener seguidores en mi casa porque es un placer llegar y que te den calor y te traten bien y mucho cariño. Pero tampoco me quita el sueño. Es un mundo global. Hay que trabajar para todas partes del mundo. Internet es una de esas cosas que te facilita la vida. Ya casi no hay ni fronteras ni nada. Ninguna mezcla, ¿eh? Pues en esa mezcla y en ese éxito está Juan. Juan Magán. Que te vaya muy bien, amigo. Y mucha suerte siempre. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.